Yo la voy a abandonar chica No te vas a ir, no te vas a ir No cha pero si se dieron el beso o no ¿Qué opinan de que hayamos metido a más personas? Se van a caer No vamos a caer ¡Hola chicos! Feliz Navidad, prospero año y felicidad ¡Hola chicos! Ani, explícale lo que vamos a hacer el día de hoy Vamos a darle la bienvenida al último mes del año A diciembre mi amor Un año más vieja Un año más de tiempo Un año más de alegrar Oigan y como pueden ver En este momento cambiamos la intro a una intro navideña Si les gustó denle en este momento Like a este video para saber si quieren Que cada temporada estemos cambiando de intro Como cambiar de estación que cambie de intro De intro, así es Cada vez Cada vez Pero bueno, a ver Eloy y Samantha Explíquenle a los lochitos amantitos A ni Glammers que están aquí ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer hoy Va a ser una sesión de fotos navideñas Como pueden ver, miren Navideños Navideños Pero para esto tenemos que imitar Una persona que ya saben ustedes Son dos Son dos Pero primero, yo iba a presentar a uno Uno por uno Pero bueno, vamos a presentarles al primer invitado del día de hoy Nada más y nada menos que El enanito Versa un bis Y el que sigue viene chica Alfredo ya Y el segundo Ya más y nada menos que Luis Miguel ¡Yeeeh! 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 ¡También tírenlo! ¡También tírenlo! ¡Miren lo mismo! ¡Miren lo mismo! ¡Miren lo mismo! ¡Miren lo mismo! ¡Pon ese lado! ¡Pon ese lado! ¡Ereo! ¡Ahh! ¡Que despectivo! Y ahí viene tiene 15 años Pero bueno Estamos a 36 grados Pero queremos ya ir festejando la nariz Así, así Estamos disimulando Estamos disimulando No puede disimular Si sigues viendo el video y no te has suscrito Valdita Píjale botón de aquí abajo Pero bueno Vamos a empezar con este vlog Slash sesión de fotos navideñas Así que ¡Woo! ¡Vamos! Individuales y de grupo Así es ¡Chao! ¡Adiós! Ya nos vamos a ir en el Anamovil Nube móvil Nube móvil ¡Vámonos arriba! ¡Si caben todos! ¡No cabemos todos creo! A ver Emi ¿Tú cabes? ¡Yeeeh! ¡Yeeeh! Aquí está el dueño de nuestras pincenas Que genera todo Gracias Dejenme contarles que aquí la navidad es muy caliente O sea, vamos a salir en las palmeritas y todo eso Tropical Tropical Vas a hablar puerto pues ¡Adiós! ¡Adiós! Chicas, vamos llegando aquí en la primer locación Que creo que va a ser la última ¡Ay, marido camión! Aquí pasa mucho pecero, chicas Entonces aquí vamos a empezar la sesión De aquí pega directamente el sol Pero ya no saben que son peceros Ahí está, ahí va uno Ahí va uno Un transporte público, chicas Econónico En el que yo me transportaba antes Pero yo ya soy rica Pues aquí voy a llevar el sol, chicas Y vamos a empezar la sesión Unos momentos después ¡Superen esto! Ay, sigo en cámara, sigo en cámara, chicas Estoy muy contenta porque esta es de las mejores fiestas Porque yo voy a ver a mi familia de Estados Unidos Las voy a abandonar, chicas No me recuerden el cheque, por favor En la semana que me voy a ir Tú me hiciste ¿Cómo que nos vas a abandonar? Me voy, yo me voy Me hiciste que no Amiga, no haces esto aquí en cámara Amiga, no, amiga No te vas a ir No te vas a ir Yo por eso estoy grabando chico muchos videos Ani, ¿te maquillaste con bien poquitas brochas? Sí, chicas Me maquillé con 4 brochas Con las brochas de mi mamá Parecía un pincel ¿Y por qué no le compras unos nuevos? Chicas, ¿cómo se sienten? Por favor aquí coméntenos ¿Cuál es tu situación del año favorita? Tu mes favorito Mi mes favorito sí es Diciembre y Halloween Un beso Chicas, por favor quiero que nos digan que opinan ustedes aquí en los comentarios de un nuevo integrante ¿Qué opinan de que hayamos metido a más personas? Yo soy la bonita del team ¿Y yo? Por favor, aquí escriban unos dos objetivos calificativos De aquí del team, chicas ¿Quién es cada quien? ¿Qué representa cada cosa? ¿Qué más quieren ver aquí en el team? Comenten ¡Emi! 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 Chicas, este es el primer video en el que aparece por primera vez Emi Velarde, Emi Velarde es el protagonista de la canción de Lochita. Dismulador. Disimular, disponible en todas las plataformas digitales, eee... ¡Ay! Se me ha vuelto listo. Entonces, este es su primer video, por favor, no lo vayan a juzgar. Él está poniendo mucho de su parte. Si ustedes nunca se han parado en frente de una cámara no saben lo que se siente. Yo ya estoy experta como podrán ver Pues el este, es Mirella Mirella No chas, pero si se dieron el beso o no Pregúntale a esta vez Solo Dios sabe Solo Dios sabe No me digas que porque tengo muchos granos Yo reaccione, yo reaccione ¡Luisme! ¡Adiós papi! ¿Que estas haciendo? Ya no hay luz Allá que me suba el árbol y la llena Aquella ramai Ambas, ambas Locha no es despectiva Allá va para la foto también Ponte con él, locha Esa locha Esa palocha No es la despectiva No La palocha Opción uno, palocha Opción dos, cuilocha Opción tres, lombrilocha No Ustedes decí en el comentario Cáchetelo, échalo Yo lo doy, vente Lo están buscando y una verdad muy fea No Sabes mi amor Pórtate bien No debes llorar Ya sabes porque Santa Claus llegó a la ciudad Opción uno Arréchalo Hasta allá, locha Cuidado mami Mamamos Esa o se cae no es nuestra culpa Fue por su propio medito que le subió No, está grabado que tú la estás apoyando Grita bien Es que me duele la garganta Lo estoy guardando para el siguiente video Una eternidad más tarde Voy a asustar Locha, espérate, está arriba un animal Espérate No 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 Lo Vamos a do wechica Vengan, por aca Camarón, el matriz Que me vayan a ver más este video, por favor Olé, venga conmigo Chicas, agárame de la mano Vente, oh Vente, chica, oh Dame la dobla Se van a caer Nos vamos a caer, va a terminar en fraseria Alfredo Ay, Johnny La pose que me represente Ahí está, la pose que nos represente Y bueno, el resultado de mis fotos es este Y bueno, el resultado de mis fotos es este Y mi foto navideña quedó así Mi foto navideña quedó así Mi foto navideña quedó así Chicas, mi foto navideña quedó así Chicas Acabamos de terminar la foto Ya veo los resultados Comenten cuál fue su favorita Denle chance a los demás, chicas No comenten por mí Bueno y también, Emi, dinos ¿Cómo te sentís en tu primer invitado especial acá? Tu primer video del Timosha Te amo la palabra Fíjate que muy nervioso Muy nervioso por compartir con una sabiduridad como Ya fui No quiero volver más que nada ¿Quieres volver? ¿Quieres volver? ¿Quieres volver? ¿Quieres volver? ¿Te gusta el Timosha? ¿Qué opinan, chicas? De Emi, ven aquí participando en el Timosha Ya saben, chicas Comenten en la descripción de comentarios ¿Qué comenten, Emi? Si me quieren ver aquí ¡Eso! ¡Gracias! Eso es todo el día de hoy No, la foto del Timosha La foto del Timosha Fue esta Ok, chicas ¿Listos? Cinco, seis, siete, ocho ¡Nos vemos cómo seguirnos! ¡Vamos! Denle, denle, denle ¡Ciñalo! ¡Caigo el pozo! ¡Corrida! 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 Wey, alguien iba a hablar y se metió en la ni le ganaba Porque cae recalcar que ahora se graba en televídeos y demás Quiero ver si en el cuarto video trae esa energía ¡Ahora te quiero ver en el cuarto video de hoy! Ya porque me estoy asando la vez Vamos a mover Una sensation, es el amigo ¡Gracel, ayuno! ¡No lo sabemos cómo enseñarnos! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Porque el Alfredo! ¡Vamos! Un saludo